Ada, ¿el último micromachismo o macromachismo que has sufrido tú? El último micromachismo, pues mira, un tuitero conocido catalán que me dijo que yo era la mujer de la limpieza del Estado, así me lo dijo. Y que no, evidentemente, ni le he contestado porque, desgraciadamente, es algo habitual que cualquier mujer que tenemos proyección pública, se nos llame verdulera, pescadera, que deberíamos estar fregando, es algo que, desgraciadamente, lo escuchamos de forma cotidiana. ¿Necesita en este país España una mujer presidenta? Por supuesto, claro que sí. Yo creo que las mujeres tenemos que llegar, somos la mitad de la población, estamos sobradamente preparadas, lo hemos demostrado ya más incluso que los hombres, porque se nos exige siempre más demostración que a los hombres. Y es evidente que las mujeres estamos capacitadas para estar en cualquier nivel de decisión, sea en el ámbito económico, político o en cualquier otro lugar. Y, por lo tanto, espero que pronto veamos a una mujer presidenta. Entre Yayo Herrero y Ada Colau, ¿con quién te quedas para presidenta de España? Uy, ahí me has hecho trampa con la pregunta. Cuidado ahí, eh. No voy a picar. A mí no estoy dividido, eh, tengo el corazón ahí. Yo no me presento a presidenta, yo me presento a alcaldesa, que me parece grandísima responsabilidad, y no sé si Yayo está dispuesta a presentarse a presidenta. ¿Te ha dicho que no? ¿Te ha dicho que no? Me caches. Bueno, en todo caso, Yayo estaría sobradamente preparada y si no hay muchísimas otras mujeres que lo podrían hacer. La cuestión es que realmente tengamos todos y todas claro que una mujer tiene que ser presidenta pronto, porque no se explica que todavía no haya habido una mujer presidenta. Se confirma que Gerardo Pisarelo es feminista, ¿no? Gerardo Pisarelo y todos los concejales y concejalas de nuestro gobierno. Nuestro gobierno se define como feminista y considera el feminismo una de las principales herramientas de cambio a mejor de nuestra sociedad. ¿Te alegra, no, esta iniciativa de contexto de habernos volcado con el feminismo? Os felicito muchísimo a contexto en general por vuestra labor de información independiente, crítica y libre que seguimos muy de cerca y en concreto por esta iniciativa que es reconocer que efectivamente el feminismo es uno de los principales movimientos transformadores de cambio a mejor que hay ahora mismo en el mundo y de resistencia también a la extrema derecha y que sepáis identificar eso y darle la importancia y organizar un congreso tan importante como estos, pues desde luego felicidades y a seguir con esa labor. Gracias.